9 con 14, ya recibimos a nuestras invitadas de este segmento. Arrancamos la semana recibiendo a Vanina Villagla Morán y a María Fernanda Escurra, quienes nos van a estar hablando acerca de Paracia. ¿Está correcto, verdad? Es así. Sí, así mismo. ¿Qué tal, cómo están? Buenos días, súper bien. Qué gusto tenerlas por acá y hablarles acerca de este restaurante que tengo entendido es bastante nuevo todavía. Dos semanas hacen de su inauguración y tiene muchas novedades, muchas cosas interesantes para contar. Así mismo. ¿Qué tal, Matías? Qué gusto. Buen día. Gracias por el espacio. Justamente venimos con mi compañera Vanina, representación de Paracia. Sin embargo, también queremos comentar sobre todos los otros locales que somos de la misma familia. Nuestro local en sí, el nuevo, se sitúa en Villamorra y tenemos aproximadamente dos semanas funcionando. En el mercado. Sí, así mismo. Una familia, ¿cómo va eso? Una familia. Somos en realidad cuatro empresas que estamos trabajando con la misma persona, con el mismo grupo de personas. Y decimos misma familia porque tratamos de mantener el espíritu, ¿verdad? ¿Y cuál es el espíritu principal? Que es el de ayuda, ayuda al compatriota. Porque vimos la necesidad de que no nos estamos ayudando entre nosotros y justamente estamos tratando de aplicar eso, ¿verdad? Tanto a nivel de empresa como a nivel personal. Son varias las empresas entonces y estos son como desprendimientos, ¿verdad? Pero siempre enfocadas a la comida asiática, si no me equivoco. Así mismo. Tienen un toque asiático en casi todos. Tenemos a Badi, que es una cafetería con postres asiáticos. Hanoi, que ofrece también una serie de platos, tanto para almuerzo como para cena y el dorado, que servimos lomitos con salsas asiáticas. Y para Asia, que ofrecemos una fusión entre Paraguay y Asia, en donde damos arroz, ¿verdad? Que se dividen en coreano, chino, japonés y también tailandés. Y por la noche servimos lo que serían asaditos al estilo paraguayo con mandioca, pero con nuestras salsas asiáticas también. Entonces, de esa manera damos una nueva experiencia de sabores. Con los muchachos de Badi tuvimos ya la oportunidad de hablar, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora se me fue el... Yunmi. Sí, Yunmi. Exactamente. Y había venido a contarnos acerca del restaurante, que está acá cerquita del centro, por cierto. Sí, sí. Y nos contaba también acerca de todas las iniciativas que tenía y las ayudas sociales que de cierta manera hacían. Exactamente. En esa ocasión había sido para promocionar un evento que era de ayuda a los bomberos, si no me equivoco. En ese sentido, Parase también tiene actividades como esas. Así mismo, mantenemos esa misma visión, que es como te había dicho, ahora de las ayudas. Y en nuestro, justamente en nuestro menú de cartas, por así decirlo, presentamos las causas que estamos apoyando. Y como siempre siguen siendo los bomberos y el, digamos, ahora el distintivo que le damos a nuestro nuevo local es que le presentamos a ellos, ¿verdad? En la posibilidad de poder comer gratis, ¿verdad? Ofrecerle... A los bomberos. Si quieren, de una manera de agradecimiento, que si bien no es mucha, pero es más que nada para demostrar nuestra gratitud a ellos, ¿verdad? Porque es una de las más nobles causas que pudimos encontrar. Y le ofrecemos una mesa de héroes que le llamamos, le denominamos, que son tres veces a la semana y en donde ellos pueden ir y disfrutar de nuestro menú gratis. Qué fantástico. Esa es una de las causas. Una de las causas. ¿Y tiene más? Sí. Muchas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, además de los bomberos, también tenemos a aquellas personas que decidieron donar sangre o ser, estar dentro del carnet de donantes. A esas personas que son nuestros héroes que donan vida, también los recibimos en nuestro local. Y pueden disfrutar de un menú gratis, pueden disfrutar todo, va por nuestra cuenta. El objetivo es darles las gracias por ser tan geniales. A los donadores de sangre. Donadores de sangre. Ellos tienen que traer solamente su carnet de donador, nos presenta eso y ya disfruta de nuestro menú. Qué forma fantástica, ¿verdad? De incentivar también la donación de sangre, que es algo que tanta falta hace y es tan necesario muchas veces. Presentando el carnet, ¿verdad? Y con los bomberos no sé cómo harán, pero tendrán... Lo mismo, los bomberos poseen su carnet o bien, ¿verdad? Los que están en proceso de, únicamente van con sus jefes, que son sus cabezas, ¿verdad? De sus diferentes... Compañías. Compañías, exactamente. Y lo que decías, tres veces a la semana ofrecen una... Mesa de héroes. Mesa de héroes. Sí, que es nuestra mesa más grande, que tenemos en donde justamente le brindamos ese espacio para que vayan a disfrutar de nuestro menú. Qué corresponde. ¿Qué me decís, Nino? Sí, sí. Ok, perfecto. Este Nino también ya quiere ser donador de sangre para pasar por el restaurante, que en un ratito me van a contar dónde queda y también otros detalles. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a un enlace medio directo y ya venimos para seguir hablando de Parasia. Estamos con Jessica Mendoza desde Exteriores. Gracias, Mati. Desde la Dirección Nacional, en donde se llevó a cabo una reunión entre los directivos de la Itaipú y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para la presentación de algunas líneas de acciones que van a brindar mayor transparencia en los procesos licitatorios. Vamos a escuchar a Pablo Seitz, Director de Contrataciones Públicas. En materia de plazos y protestas y procesos que estaba hablando el señor de ABC, hay que reconocer que la ley tiene ciertos casos en donde vienen plazos marcados para la publicación de procesos. Y tenemos que informar también que no siempre la licitación más rápida es la que provee mejores ofertas. El Banco Mundial, en diciembre del 2018, presentó una estadística donde decía que en licitaciones que tengan más de 40 días de publicación se nota un ahorro estadístico de hasta el 6%. Esto en nuestro mercado de compras públicas significa 180 millones de dólares en un año. Tenemos un mercado de compras públicas que ronda los 3.000 millones de dólares y 6% de esos serían 180 millones de dólares. En materia de protestas tenemos trámites y procesos bien marcados dentro de la dirección que como máximo pueden llevar a 50 días. Puede resultar un tanto molesto para los planes iniciales de ejecución presupuestaria este plazo de 50 días, pero si lo comparamos con un juicio, paga de redundancia judicial, que te puede llevar entre dos o cuatro años en las primeras instancias, es muy poco el tiempo que se necesita invertir en aras de la transparencia. Así que yo creo que vamos por el buen camino. Cumplí anteayer un año a cargo de la dirección de contrataciones públicas y hablando de las instrucciones y de los respaldos, recuerdo perfectamente que la indicación fue igualdad y transparencia como ejes de la gestión en contrataciones públicas, que básicamente se trata del sustento del concepto mismo de contrataciones públicas dentro de la administración. Igualdad ante todos los posibles competidores, transparencia en toda la información para la ciudadanía. ¿Pero esos mecanismos no van a regir para las compras de Itaipú? No, los mecanismos de protestas no rigen para las compras de Itaipú, no rigen para las contrataciones excluidas que se encuentran en el portal. Sí podremos avanzar en todo lo referido a transparencia, publicidad y uniformidad de acceso a la información. Pero ¿qué utilidad tendría eso? O sea, el director de Finanación ya dijo que Itaipú mismo tiene en su portal toda la información, pero si un oferente no puede cuestionar una licitación por X razones, no puede, o sea, no tiene ninguna utilidad me parece. A ver, no, es que no se puede cuestionar. Claro que se puede cuestionar y tiene sus propios mecanismos de cuestionamiento, entre comillas, y recursos propios, que es lo que estuvo explicando Gonzalo, en donde a través de este, la utilidad que tiene este sistema es que es una vía adicional en el marco del eje de transparencia, que es uno de los ejes de gestión, presentado por el señor Ernesto Bergen desde el inicio de este mandato. Entonces, en ese contexto, lo que es transparente a través de la propia página de Itaipú, hoy incrementa su transparencia y tiene otra vía de acceso para el público en general, que es la página de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y no menos importante, hoy, con los trabajos que estamos haciendo en conjunto, vamos a tener, digamos, mayores criterios de auxilio, incluso los procesos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, porque también una suerte de intercambio de experiencias, en ese sentido, como habíamos visto en la presentación, que tiene que ver con algo que nosotros tenemos, algo más de experiencia, que son las compras sustentables, y en los ejes que también tengan mayor experiencia la Dirección de Contrataciones Públicas, habrá ese intercambio de know-how y de conocimiento con el Director Nacional, que fue parte de la conversación que tuvo también el Director General Paraguayo de la ITEC Públicas Nacional, el señor Ernest Bergen, con el Director Nacional de Contrataciones Públicas. El tema es tratar de unir esfuerzos, unir toda la experiencia, el know-how que tenemos las dos partes, para ser más transparente, más eficiente, y, digamos, mejor publicitado y con mucho mayor acceso todo lo que tenga que ver con la ITEC Públicas nacional, a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Escuchábamos así a Fabián Domínguez, Director Interino de la ITEC Públicas Nacional, tras este acto oficial en donde, como ya decíamos, se anuncia mayor transparencia dentro de un trabajo que ya se viene haciendo desde la ITEC Públicas Nacional, pero a partir de ahora también todos los procesos licitatorios, tanto en proceso como los adjudicados y los próximos llamados, también van a estar disponibles en la página de Contrataciones Públicas, en donde la ciudadanía también va a poder acceder, y así también los proveedores, teniendo todos los detalles de los procesos licitatorios, y el objetivo finalmente es brindar más transparencia, según indicaban las autoridades nacionales, compañeros. Bien, Sica, gracias por este contacto. Vamos a tener más detalles acerca de esta información más adelante a partir de las 11 horas. Nosotros, por de pronto, volvemos acá, seguimos hablando de Paracia, seguimos en la compañía de Vanina Villagra y de María Fernanda, con quien estamos hablando acerca de todos los ejes temáticos sobre los cuales se están trabajando y que son las cuatro causas que están promoviendo. Ya me hablaron acerca de lo que tiene que ver con los bomberos, ya me hablaron acerca de lo que tiene que ver con los bondadores de sangre, y faltan todavía dos causas que también promueven. Así mismo. Vamos a hablar de una y vos vamos a hablar de una. Ok, sin problema. Los artesanos. Los artesanos. Queremos dar un espacio para todos los artesanos indígenas que necesitan promover la venta de sus productos y de esa manera poder ayudarles a ellos, que puedan ser conocidos también y también favorecer justamente a sus ventas. Y la segunda causa, la tercera, la tercera. Muy rápido, te enfrente a ella. No, además, verdad, lo de los artesanos ofrecer era esa posibilidad de poder vender sus productos justamente a partir de que le ofrecemos un espacio físico. Porque generalmente ellos están así, como nómadas, verdad, de plaza en plaza y demás, y no es muy estable su economía. Entonces queremos ayudarles por ese lado. Y además la siguiente causa, que es el apoyo a los artistas emergentes, ya sean músicos, pintores, etcétera, etcétera, que necesitan un espacio para poder emerger justamente. Entonces, también le brindamos el apoyo, ya sea con micrófono abierto y tienen siempre, verdad, desde el primer momento el menú gratis para ellos también. Sea cual sea la expresión artística. Sea cual sea. Y además, verdad, que... Pintura, música... Lo que sea, todo lo que tenga que ver con el arte en sí. Y además, que lo importante acá también es que buscamos la colaboración del público. Sería como un... A la gorra, verdad, que queremos ayudarle a ellos también para que a poquito vayan juntando sus ganancias. Me imagino que se va a llenar en algún momento este lugar de personas. Esa es la idea, por sobre todas las cosas. Sí, es muy nuevo, pero estamos de a poquito moviéndonos más y tenemos esperanza y fe en la gente. También tienen un día que dedican enteramente al orfanato. Sí. Que es lindo también destacar y recordar. En la semana pasada ya recibimos a un hogar y nuestro objetivo es que los niños, ya sean de orfanatos u hogares, que vamos a ir como que viendo que de cada hogar puedan venir cada mes, verdad, un día exclusivo, en donde ellos puedan disfrutar de una cena, de sabores nuevos, que puedan salir de su rutina y que puedan disfrutar así como todos nosotros de una cena linda, pasarla bien, escuchar música y, como dije, experimentar con nuevos sabores. Movemos todo lo que estamos contando en base a la comida, ¿verdad? Claro. Es increíble lo que se puede lograr con esto. Así mismo. Y además la comida es algo tan social que abre tantas puertas, tantas comunicaciones. Justamente eso es lo que buscamos, ¿verdad? ¿Quién ayuda con la comida, por cierto? ¿Tienen chefs especiales o...? Todos nosotros. ¿También? Sí, todos somos, todos nos ayudamos entre todos. ¿Y cómo fue que se metieron en la comida oriental? ¿Tenían ya conocimiento de ella o lo aprendieron recién al emprender esto? Algunos sí. En cuestión de paladar, al menos casi todos manejamos la comida oriental y nos metimos más porque justamente nos gusta, entonces también aprendemos en la cocina. Mirá vos, y esto en los cuatro locales que tiene, ¿no? En los cuatro. En los cuatro, mirá vos, qué fantástico realmente. ¿Tiene proyectos también para más adelante, como por ejemplo el de la escuela? Así mismo, ahora en realidad estamos vistando una idea que es la de abrir una escuela pública, bueno, para, específicamente para los niños y en la que podamos, ¿verdad?, ayudarles en lo máximo que se pueda la educación. También, si bien esto es una idea, estamos buscando ver a profesionales, gente que nos quiera ayudar, incluso no profesionales, más que nada altruistas, que quieran ayudarles a esta causa. O sea, es más que nada esa la visión que tenemos. Vos decís, en un restaurante y relacionar eso con una escuela parece una idea muy absurda, ¿verdad? Pero se puede, hay que empezar de alguna parte. Se puede, de sí mismo. Y justamente reuniendo a todas las cantidades de personas posibles es donde se puede lograr muchas cosas. Nosotros estamos acá, justamente nosotros dos somos, ¿verdad?, no tenemos nada que ver a nivel profesional, sin embargo, ¿qué es lo que nos mueve? Es la causa de ayuda. Y, además, ¿verdad?, poder aportar desde nuestra visión profesional. Son un grupo de jóvenes. ¿Pueden adhirirse más personas para trabajar en el proyecto? Por supuesto. ¿Sí pueden hacerlo? Así mismo. Y, además, ¿verdad?, queremos, tenemos fe en el joven, en la persona joven. Es justamente esa la que también tratamos, ¿verdad?, de demostrar y, por eso, también, además de estos cuatro locales, ¿verdad?, hay que abrir otros cuantos más, pretenden expandir la, no sé si la marca, pero sí el espíritu, entonces, también para brindar fuente de trabajo. Que es importantísimo también, las fuentes de trabajo que están creando con esto. Así mismo. De por sí ya los cuatro locales seguramente brindan esto y con el crecimiento uno asume que van a necesitar más gente para seguir brindando todo lo que ya vienen haciendo. Por último, sobre los ceroes anónimos. Sí. Quiero que me cuenten también acerca de eso. Ok. Estamos, así como queremos agradecer a los bomberos y a los donadores de sangre, estamos buscando a esos héroes anónimos que voluntariamente realizan actividades sociales y que están haciendo cosas sin ser conocidos, sin ser ayudados correctamente. Y nuestro objetivo es encontrarlos, invitarlos nuevamente a disfrutar con nosotros una noche o un almuerzo y también ayudarlos, promocionarlos, que podamos ayudarles a ellos a seguir ayudando. Porque muchas veces ellos no tienen una buena promoción o no reciben una ayuda necesaria para lo que hacen. Sí, ¿verdad? Entonces queremos apoyarlos más que nada y agradecerles por ser nuestros héroes anónimos. Imponderable realmente todo lo que vienen haciendo. Es fantástico todo lo que brindan en materia de ayuda y de promoción acerca de estas cosas. Ahora, cuénteme también cómo hace la gente para ir a los locales, dónde quedan, si tienen las redes sociales, cómo pueden seguirlos. Así mismo, el nuevo local del que vinimos a hablar, Paracia, se sitúa en Villamorra, sobre Quesada, casi Charles de Gol, al lado de un local muy conocido. Y los otros dos locales se sitúan acá en el centro. Baddy, que es la cafetería, se sitúa sobre México, casi Herrera, acá cerca. Janoi, lo mismo, en la misma cuadra. Y el Dorado, enfrente mismo a Baddy, que es un carrito, es una combi. Están acá en el centro mismo todos, así que la invitación para todas las personas, dígame, en las redes sociales también está, para que la gente pueda ver justamente los horarios, los precios, no sé, ver todos los detalles acerca de los restaurantes. Así mismo, todos los tres locales, de Baddy, el Dorado de Janoi, se sitúan en el centro y los mismos están ofreciendo menúes diferentes, pero son todos buenos precios. No hay nada muy exento a... Exorbitante, ¿verdad? Exactamente. Porque la gente muchas veces cuando piensa en comida asiática o una comida exótica, piensa, no, esto va a ser carísimo y no es así. Y además en esos locales, en todos los locales estamos tratando de buscar también las donaciones de las personas, ya sea 50 guaraníes, 100 guaraníes, para ir apoyando las causas que ya vimos, que ya estuvimos citando, ¿verdad? Y todas están en las redes sociales, específicamente en Instagram, nos pueden buscar sin problema. Y también para Asia. ¿A cualquiera? A cualquiera en Instagram. Las encontramos en las redes sociales. Sí. Qué fantástico, realmente. Un saludo grande para... ¿Sea Jung-myun? ¿Min? Shin-yun-min. Me pusiste una U acá al final, pero esa es una N al revés, pero no entiendo. Ya voy a comprender tu calidad. Gracias, chicas. Qué gusto tenerlas por acá. Realmente es fantástico todo lo que vienen haciendo. Y para las personas que quieran sumarse también a todo lo que vienen realizando, pueden ponerse en contacto con ustedes a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Así mismo. Y hacer crecer esta gran familia. Esa es la idea. Anita, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Encantado realmente. María Fernanda, muchas gracias a vos también. A ustedes, muchas gracias. Encantados. Siendo las 9 con 32 de la mañana, vamos a establecer un contacto con la Radio Nacional del Paraguay.